Don José. Con sus deseos, con sus temores, con su capacidad de hacer el bien o hacer el mal y el entorno cultural en que ese hombre se desarrolla. Hay que entender eso para poder entender a la sociedad que está afectada por esta pandemia. Y dos, recuerda también que para afectar el virus, la primera cosa que tenemos que es conocerlo, conocerlo de verdad, conocerlo científicamente, con hechos, conocer su estructura molecular, conocer cómo se comporta, su nivel de agresividad, su nivel de reproducción, que lo hace daño, que no le hace daño. Eso es lo primero que tenemos que saber y simular que estamos bien o pensar que bueno, sí, eso se va a arreglar porque fulano está. No, no, los buenos deseos no nos van a ayudar en esto, en la realidad. Los números que le doy, las gráficas, si no a mí me ayuda. Ayer nos informaron que habían 45.633 casos. Nosotros habíamos proyectado para ayer en nuestras curvas 45.739. Hay un porcentaje de positividad, es decir, las pruebas positivas contra el total. Recuerda que este es el promedio global. Hay un promedio de ayer, que ahora se los doy. Se dieron 1.301 pruebas, nosotros habíamos pronosticado 1.407. Hay un total de 1.176 personas entre hospitalizados y en cuidados intensivos. Hay 909 muertos. Nosotros habíamos proyectado 905 con una tasa de letalidad de 1.99. Ahí está la curva. Esta que ustedes ven allí, en la curva general, la primera curva que les voy a presentar, estos son... Recuerde siempre cuando veas una tabla, leer el título de la tabla. El comportamiento del incremento de los casos de COVID-19 hasta el 13 de mayo, tendencia lineal, polinómica, exponencial, proyección exponencial a partir del 12 de julio. Fíjese lo que está diciendo eso. Mire las ecuaciones. En la exponencial, el R cuadrado es de 8.74. En la lineal, el R cuadrado es de 0.96. Y en la polinómica es de 0.96. ¿Qué nos está indicando ese alto nivel, ese R cuadrado, que es el que desde el punto de vista estadístico nos dice los niveles de confiabilidad que tendría la tendencia que ustedes ven en la tabla. La tendencia que usted está mirando ahí es hacia arriba, hacia la alza. Y eso es lo que tenemos. Fíjese que nosotros, en nivel de casos positivos de COVID, vamos a la alza. Bajo las actuales circunstancias, bajo los actuales parámetros que estamos manejando la pandemia, eso que ustedes ven ahí es la tendencia. Variamos las normas que vamos a tomar de contención. Probablemente tengamos efecto en bajarlas. Mientras más hagamos lo mismo que estamos haciendo, ahí está el resultado. Pónganme la otra tabla para que ustedes vean unas cifras que les voy a presentar de otro conjunto de láminas. Que tiene que entender, tiene que ver mucho con una de las cosas que más les preocupa a la gente. La mortalidad y la fatalidad. Esto, si usted mira, los números, ahí está. Observe esta tabla. Esa tabla nos está indicando nosotros. Lea, comportamiento de las tasas de mortalidad y letalidad por COVID-19. En la parte de abajo, usted está viendo el comportamiento del índice de letalidad, con una relativa estabilidad de 2%. Entre más pruebas yo haga, entre más yo aumente el denominador de la, de la, de la, con respecto a los muertos, más baja va a ser la tasa de letalidad. Nosotros estamos en letalidad por debajo del promedio de los Estados Unidos y global. Esa es una noticia buena, ponle un ganchito ahí. Pero cuando miramos la tasa de mortalidad, y es la línea superior, de la, de la, de la, en la parte superior usted ve una línea recta que dice 2.7. Bueno, ese es hasta el día de ayer. Y de ahí en adelante lo que usted ve es proyección. La tasa de mortalidad es la cantidad de muertos entre la población total, como el COVID afecta a la población panameña en su totalidad, con 4.2 millones usted tiene que dividir la cantidad de muertos entre la población total. Y ahí está. Tenemos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Mortalidad es un parámetro epidemiológico de suma importancia. Si me hace, me presenta la siguiente lámina, esta que usted ve allí, lea la, comportamiento del incremento de las defunciones por COVID por día, desde el primero de junio y proyección a partir del 12 de junio. Fíjese en la línea que parte a partir de la mortalidad, de acuerdo a las tendencias, fíjese en las ecuaciones. La R cuadrada de serial, lineal, está en punto 90. La R cuadrada de la polinómica, que es una medida matemática, 0.96, 0.98 y la exponencial en 0.98. ¿Qué nos va a decir a nosotros esta curva? Que a partir, en toda la historia que estamos viviendo, estos son hechos y proyecciones matemáticas, no epidemiológicas. Estamos asumiendo las condiciones, si se mantienen como está, en la formación básica que tenemos, el comportamiento va a ser que vamos a tener más muertes. Hasta llegar a los puntos, y esto lo puede chequear día por día, ahí está la tabla que le ayuda a mirar eso. Este es el caso de la mortalidad. Y presénteme la última que le quiero dar, esta. Fíjese esa tabla con detenimiento. En esa tabla le estamos indicando el comportamiento acumulado de las defunciones por COVID desde el primero de junio y proyección a partir del 12 de julio. Fíjese, el primer tramo, el comportamiento de las defunciones por COVID era de .93. En el segundo tramo, hechos, son datos, es de 156. En el tercer tramo, 289. Y en proyección, tendríamos una proyección de área de 1,149 muertos. ¿Se da cuenta? Eso es con una, y podemos decir ahora, con una certeza estadística. Dice la palabra que uso, ya no estoy diciendo con una probabilidad, estoy diciendo con casi certeza estadística que van a pasar varias cosas. Uno, que vamos a seguir incrementando los casos de positividad. Pero los casos, dos, vamos a aumentar el número de muertos. Y lo más importante, nosotros estamos entre la tasa de positividad, es decir, entre las pruebas que hacemos y los positivos que hacemos, si dividimos entre los últimos 15 días, estamos por encima del 30. Ayer estábamos exactamente, Fernando, en 37. algo, déjeme, yo tengo aquí todos los números apuntados, 37,6%. Para que usted lo compare, Nueva York tiene hoy, con más pruebas que nosotros, de áreas, 50.000, una tasa de positividad de 1%. Florida tiene una tasa de positividad de 20. Panamá, con una población más baja, porque no importa la población, la tasa se mide, en este caso, por 100.000 habitantes. Tenemos una positividad, perdón, positiva, se mide por los casos que yo haga, perdón, de 37%. Entonces, usted divide los casos entre las pruebas que hace y le da la posibilidad a ella. Y ese incremento de los 15 últimos días ha subido la tasa global a 27,8%. ¿Qué deberíamos tener nosotros? Bueno, debemos estar por debajo de 10. Entonces, eso nos está indicando que la reproducción del virus está por encima del umbral. Esa es la palabra que yo le uso, porque hay gente que piensa que el RT1 es un promedio. No, es un umbral, es una diferencia, porque tiene un rango en que ella se mueve. Este rango debía estar hoy. No tenemos las cifras, no tenemos los calcos, no tenemos las cifras oficiales. Entonces, para nosotros el RT1 está en 1.72, con más o menos 2,5%. Entonces, con un índice de 95%. Entonces, si nosotros miramos esto, cualquiera que sea el número que usted utilice, nosotros, en el caso de la reproducción del virus, estamos por encima de uno. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Si seguimos haciendo lo mismo, esta será la realidad. Si hacemos cosas diferentes, ¿cuál será? Vamos a preguntarle a los expertos, Fernando. Así es. Para que nos digan exactamente qué tienen en mente.